Esto es Cura Buen Salsa Y la canción que traemos se llama Titicó Dice One, two, a one, two, three Para todos los ruteros Que les gusta la campana Oílo En la rumba compañeros Ahí todos somos iguales Si te gustan los soneros O te gustan los timbales Si no sabes te meleo Solamente hay que escuchar Y si tienes tu campana Que suena el Titicó, mamá Y si tienes tu campana Que suena el Titicó, mamá ¡Ay, mamá! ¡Mira! Y dice así ¡Titico, titico, mamá! ¡Titico, titico, mamá! Mira, mía, con cadencia y alegría Te traigo un poquitico de toda la rumba mía ¡Titico, titico, mamá! ¡Titico, titico, mamá! Pa' los rumberos del barrio Traigo mi sombra Y con mi salsa Y tengo también mi campana ¡Titico, titico, mamá! ¡Titico, titico, mamá! Oye Y si te gusta la campana Aquí te traigo mi campana ¡Va a llorar! ¡Qué rico! ¡Oílo! ¡Oílo! ¡Dale más! ¡Bueno! ¡El señor del piano! ¡Oílo! ¡Oílo! ¡Juega tú! ¡Oílo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!